Finalmente Lorena Pepita la Pistorera sale de la cárcel Pero como muchos de los que salen de la cárcel Son excluidos del sistema, vuelven a delinquir Cae nuevamente la delincuencia Excluidos totalmente de una sociedad que le da la espalda Ella vuelve a delinquir Pero no quería caer otra vez presa Es en ese momento Donde existe una verdadera revelación Lo que yo hacía era sin sentido Porque como era una promesa de Dios De que el que no se gane las cosas con el sudo de su frente No va a prosperar Vi sin sentido lo que yo hacía Al principio fue por necesidad Pero ya después fue porque yo quería tener autos, casas Y como era una promesa de Dios Que estaba yendo contra Dios mismo Me empecé a ver sin sentido Lo que yo hacía y empecé a tener miedo Algo sale mal Y los asaltantes deben huir precipitadamente Con la policía pisándoles los talones La persecución se extiende por varios kilómetros Y está claro que no hay escapatoria Cuando iba en el auto nomás Me acordaba todas las cosas que me había dicho Alberto, que es mi esposa Todas las cosas que me había dicho de Dios Como que Dios me las hacía volver a traer a la mente Entonces me acuerdo que hasta el arma Le di a ellos No quería detener ni el arma La desesperada huida tiene un final anunciado Termina tan violentamente como empezó Chocamos contra una viña Y empezaron a correr para adentro la viña Y yo me bajé del auto, me acuerdo Y le hice una promesa a Dios Le dije que no me dejara él caer presa Porque yo no iba a robar más Los cómplices pretenden continuar la huida a pie Y entablan un feroz tiroteo con la policía Caminaba por la vía de la viña Y la policía corría al lado mío Se agarró a tiro con ellos y todo Y no me veía ¿Los policías pasaban cerca tuyo? Sí ¿Los veías? Sí, los veía ¿Y ellos a vos no? No, no me vieron ¿No te detuvieron? No El tiroteo concluye con la detención De dos de los asaltantes El lugar se encuentra completamente rodeado por policía Y ahí pude entender que este Dios Vio mi corazón y tuvo misericordia en mi vida Y aún su poder hizo para que no me vieron ¿Y los tenías cerca? Sí, cerca Estaba lleno En poco tiempo los uniformados Despliegan un amplio operativo En busca de prófugos de la persecución Seguí caminando hasta que salí a una calle Con la misma viña Y bueno, la policía después de pasar por al lado mío Siendo que me conoce Estaba lleno Seguí caminando como una cuadra más Y tomé, esperé el micro ahí para irme Ahí yo lo agarraron Me andaban buscando hasta con perro Porque la policía ya sabía que yo iba arriba del auto Y entonces El micro ahí pasaba creo que tres veces al día nomás Porque era un lugar medio de campo así Y me subí al micro Estuve esperando como dos horas el micro Y la policía pasaba con perro, con todo Como dos horas pero el micro Me subí al micro y anduvo como 60 metros el micro y lo pararon Se subieron arriba con perro Lleno de policía al micro Buscándome a mí y no me vieron Entonces De ahí pude entender de que Yo existía Semejante grandeza que yo pude Conocer eso Me llevó a que mi cambio fuera radical A que nunca más volviera atrás A que nunca más volviera a robar A que nunca más volviera a drogarme Y a que ahora empezar una vida nueva Aún en mi matrimonio Con mis hijos Y me dieron un hogar Bien constituido Algo que Hubiera sido imposible Si no lo hubiera conocido a él Tras el último asalto Y la feroz persecución Que desencadenó después Lorena siente que el cerco Se estrecha a su alrededor Y decide huir del país Ahí empieza Dios a ordenar nuestras vidas En Chile Donde nos casamos A los dos meses de conocer De estar juntos como pareja Nos casamos en Chile Luego viajamos a los tres meses Hacia Mendoza Donde caemos presos Por una causa antigua Ella va a la cárcel La razón por la que Lorena Vuelve a prisión Es una causa pendiente Desde el año 96 Que no tiene nada que ver Con el último asalto De alguna manera Dios no le ha fallado En tanto que La tercera vez Que vino Ya ella Se había acercado A la iglesia evangélica Ya era Bautizada Y vino de otra manera Vino más Como diríamos Humildemente Con ganas de Hacer cambio De que sus compañeras Conocieran la palabra De Dios Nace este ministerio evangelístico Adentro de una cárcel En la unidad 3 de mujeres Donde predicábamos El evangelio Donde El día del motín Vendimial En el 99 Nosotros estábamos Bautizando Esa tarde Hasta las 8 de la noche Estuvimos ahí En ese lugar Y bueno Luego Nosotros Ya ella en la calle Comenzamos a evangelizar Comenzamos a llevar Este mensaje Esta palabra Esta vez Lorena Ha pasado poco tiempo Tras las rejas Pero el regreso a la libertad No le va a resultar fácil Aún debe enfrentarse Con los que no creen En su conversión Hermano de la misma iglesia Que tenemos Otra vida diferente Me decía un pastor Nos da miedo Este tipo de Este testimonio Este tipo De personas Aún así Lorena no es la única Que debe cargar Con un pasado oscuro Hoy su iglesia Tiende la mano A otras personas Que quieren dejar el delito E intentar Una nueva vida Me arrepentí De todo lo que hice De todo lo malo Hasta haber matado Pedí perdón a Dios Y bueno Dios me dio una oportunidad Y hoy en día Se muestra en mi vida Y en las demás vidas Que también han sido cambiadas Por Dios Se muestra Que Dios es real Y acá estoy Para aquellos que creen Que un criminal Nunca cambia La historia de Lorena Es increíble Pero hay muchos Que están dispuestos A atestiguar en su favor Para mi cambio Lorena cambio Porque yo Después que ella sale En libertad Por tercera vez Seguí en contacto Con ella Porque estaba De jefa Yo en división Visita Y seguí manteniendo Contacto con ella Ya que ella venía Al penal A ver a alguien Y me di cuenta De que realmente Ella cambió Y su cambio Se lo quería trasladar Al resto de sus compañeras Y se ponía ella de ejemplo Y cambien Si yo pude cambiar Cambien ¿Qué es una restauración? Una restauración Es hacer algo nuevo Es arreglar algo Que se había roto Sí ¿Eso hiciste de tu vida? ¿Restauraste tu vida? Sí, restauré Ya está previa ¿Se puede restaurar una vida? Sí Cualquiera sea La vida Pepita la pistolera No existe más No No Pepita la pistolera Murió en la cruz del Calvario Cuando se derramó Las gotas de sangre de él Él pagó por todo Mis pecados Y todas mis rebeliones Y cuando él resucitó Ahí resucité juntamente con él Dice la vida Él sacó toda mi maldad Me sacó el corazón de piedra Que yo tenía Todas mis angustias Todas mis raíces de amargura Y me puso un corazón de carne Y lo llenó de su presencia De su amor De su misericordia Y eso soy ahora Y eso soy ahora Ahora Lorena Navarro es pastora Y predica palabras de salvación Algunos todavía descreen del cambio Para muchos otros El testimonio de su azarosa vida Vale como ejemplo de que es posible La restauración En las botellas Reb kyser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!